Que este cuento no se acaba, si lo escribimos contigo, si lo escribimos contigo. Pero si te veo la cara, contigo no bailoteo, no bailoteo, no bailoteo. Y este que me queda aquí, con todo el barrio lo voy a repartir, con todo el barrio lo voy a repartir. Pero si tú me pides la luna, a tu pie yo la pondría, y si tú me lo pides te hago una comparsa en quince días.